Vamos comenzando una casualidad Una lluvia de ilusiones y de sed Y la tierra enamorada conspirando entre los dos Destinando tu camino hacia mi piel Pero das la vuelta y todo se olvida Y una duda se apodera de tu voz Las locuras, los inventos, la mismísima razón Que nos gusta y disgusta a la vez ¿Y de qué me sirve estar imaginándote a mi lado Escarbando maravillas y esperándote Si al final de todo el cuento lo único que queda claro Es que eras perfecta para mí Y te vas hacia un camino sin salida Pretendiendo estar segura de tus sueños Inundada de preguntas apostándole a la suerte y al azar Y olvidas todo tu encanto y maravilla Se te nubla la mirada y la razón Y te vas con un idiota que no sabe equilibrarte el corazón Vamos continuando esta casualidad Confundiendo los deseos con rencor Y dejando que la llama que una vez nos arropó Se consuma y se convierta en desamor Y de qué sirve olvidarte y superar esta locura Pretendiendo que algún día otro amor vendrá Si al final de todo el cuento lo que más me queda claro Es que eras perfecta Perfecta para mí Y seguís en un camino sin salida Confundiendo conformismo con anhelos Estancada en tu consigna de librarte de mis besos y del sol Y en las noches que te falte adrenalina Y llores por un vacío que jamás se fue Volverás estas palabras de aquel joven que te quiso alguna vez Vamos concluyendo esta casualidad Y en un beso se nos va la voluntad La ciudad se ve perfecta y el momento es el mejor Pero suena el despertador La ciudad se ve perfecta y el momento es el mejor